Música En estos momentos, una rumana con el culo al aire dentro de un contenedor, en la calle Viradomán, Esquina, Esquina, diría que Rosión, no, sí, Córcega, Córcega, o sea, ¿qué es decir que estaban...? Estaba agachada a cuatro patas y un negro follándosela dentro del contenedor. O sea, ¿qué es decir que estamos en un momento de un rumano que se agachaba a una negra? Exacto, exacto. Bueno, pues, así estamos, esto es lo que está pasando en nuestras calles, y bueno, un testimonio... Y el Dios ha hecho que no, que perdone que no, que no le moleste, que se supone que es que le estaba cobrando la rumana. Ah, le he cobrado. Ah, o sea, estamos pan con pan, banco de alimentos, una rumana cobrando. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Entonces significa que el negro... Hagamos algo, por favor. El negro había hecho el día, entonces se estaba apoyando una rumana. Muy fuerte, bueno, no hay nada más que decir, corta, muy fuerte.